El Pajarín El Pajarín El Pajarín No te apasiones del amor de una mujer Porque el amor de las mujeres es ingrato Y nos conduce a un eterno padecer Pobrecito pajarito Gran favor le debo yo Que por culpa de una indina y por traerme la noticia Hasta su vida perdió Pobrecito pajarito Gran favor le debo yo Que por culpa de una indina y por traerme la noticia Hasta su vida perdió Música Un besito que me haga feliz Música Yo quisiera Tenerte en mis brazos Pa' sentirme Muy juntito a ti Pa' besarte tu linda boquita Ay amor Cuanto sufro por ti Música Los trabajos que paso por ti Música Me despido Me despido me voy de tu lado Pero pronto vuelvo por aquí Música 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 Yo la noche la paso velando Cada día me acuerdo de ti Ojalá y no me salgan en vano Los trabajos que paso por ti Música 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 Música